Si usted viene a visitar la isla del ermitaño no olvide hacer sus compras, lleve sus recuerdos de artesanías de todo tipo Las peores de las quebradas, por allá bajo la isla de barriada, el localero Miren pueden venir a comprar lo que ustedes gusten, se llevan sus recuerdos para Estados Unidos Vean, aprovechen su visita, ya nos explicaron que aquí es una zona totalmente segura y nos consta Porque hemos visto que hay una lancha con la naval de arriba para abajo, con el ejército Así que pueden venir, pueden venir, no tengan miedo Si usted visita Suchitoto o Chalatenango, va a ser para la zona del ferry Está ubicado en el municipio de San Francisco, Lempa, en Chalatenango O por el lado de Suchitoto, y venga y visite, miren, miren que bonito, puede venir a comprar lo que usted quiera Está super bonito Si usted se mete, desde Chalatenango para este lado, va a pasar Lo que es, las dores, las puertas, las cartas Estoy grabando, le voy a escuchar La milpa está bien verde Ajá, la milpa está verde, miren O lo de esa parte ahí está con amarilla Y allá llegó Satanás a verla Era para estar Satanás Qué amargado ese gato, porque lo bajó Le dije, le dije que lo iba a ruñar ¿De dónde lo bajaron? Ahí arriba lo andaba yo chineado Me lo traje para abajo ¡Bravo el gato! Miren, miren por debajo A ver la milpa, a ver si no va ¡Pish! ¡Pish! Bravo, bravo el gato, porque lo había bajado ¿Usted no sabe por qué lo bajó? Yo creo que ya le tomamos bastante tiempo al señor para que nos lleve Ya está ya David David Este... Ya tenemos que ir, ¿no? Sí Sí, porque media hora dijo él Sí, ya desde hace rato andamos aquí Ya hice buenos videos Sí Ha valido la cosa Dijo media hora dijo Al rato vamos a venir a tirarnos un día de pesca completamente aquí en la isla del Hermitano ¿Puedes arreglarlo? Sí hombre Yo también la voy ya Ya me ha pasado la checha Ja 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 Y venden chicha aquí, sí está buena Ja 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 ¡Vamos a lo poco! Ja! Tome, ¿quieres fresco tamarindo? Me dijo a empinármelo, iba yo cuando sentí el patadón cerca de la nariz Me dieron de a probar, de a probar me dijo ¡Frum! En las apetones Se la acabó Pues sí, se le quiero, le dejé y le dio el vaso Y lo fregón que le había dicho a Carlos Mira, Carlos, a probar chicha Se lo quitó Carlos también Ja 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 Van a pensar que hay bolitos en el canal Es como un bosque y solo árboles de selicero, la mayoría Vaya jefe, aquí estamos cabal en el cárcel de lo que era el EMPA A nombre Lo que yo me referí ya era de lo que era el rillo Que pasa acá, aquí Sí Ese ya se ve El Chalapenango con Cuscatlán y Cabaña Cuscatlán de ese cerro que mira ahí enfrente Toda esta parte de la orilla de lo que es el lago para allá Todo, todo, acá, todo ese resguazapa hasta ahora los puentes de Colima De aquí para allá hay 22 kilómetros ¿Hasta el puente? Hasta el puente Hasta el puente O sea que estamos hablando que son 41 kilómetros El lago en sí Tiene 135 kilómetros cuadrados Cuadrados Pero en el mapa Va a ver el lago es largo 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 Y acá se mira que el lago Tengo nomás el cerro de Pes ¿Cuál es el mejor pescado que se agarra aquí? El mejor pez Acá es la tilapia Es la que tiene más Comercio Ajá Pero guapotes casi no hay ¿Cómo no hay guapotes tigres? Esta es la presa que está Hay un tour hacia la presa Esta es la fotografía de lo que es la presa hidroeléctrica Tiene que ir a pescar ahí a mirar acá No hay cocodrilos ahí Que está cerca de Potónico No, cocodrilos no hay pero lagartos sí A Tavo le gusta nadar entre lagartos Si A Tavo le gusta nadar entre lagartos Entre lagartos Y que se van a llenar con esto Se acabó la gasolina Vale mejor vamos a dormir aquí Yo lo había asustado Como suelan las odas dicen ¡Suscríbete! ¡ miejscuardo! Es más cerca Es más cerca no Vamos allá Ya van ¡Ah! ¡Ey! 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 ¡Argálos! ¡Vamos a ver el video! Ahí van varias sopas y varios tamales Un pato por cada tamale ¿Cuál es la sarigüeya? Esa es la blanca pero... La sarigüeya es la más grande Las que están en el suelo Esa es de William Esas son las cigüeñas Esas son las cigüeñas Es que es cigüeñas Ah pues ahí va a traer los niños La cabeza negra Esa es la cigüeña Esa es la cigüeña Yo creo que es la que trajo a Tavo porque ella está muriendo El piso es más grande En Estados Unidos hay más antes de eso En Estados Unidos hay más antes de eso Miren allá está Tavo ¿Por qué está triste Tavo? Todo por cucho esta llave Tavo porque está todo por cucho y triste El piso es más grande Día de lo que tenemos El piso es más grande Tavo porque está todo por cucho pero ya tiene calor Genmar, saludos embarcamos miren el pescado que venden aquí, barato vengan al embalse a comprar miren compa y ese es el lápiz espere que la voy a levantar donde va a ir el colella? no, estos son pescadores ahí se ven medio chupados por el diablo pero no, son pescadores y nosotros somos pescadores son pescadores viejos miren esta es la que es tan bonita nosotros pescamos a 50 centavos sale a 6 dólares la docena 4 trae vienen como unas 3 docenas mi mamá tiene un precio de 1 que va ahora dice que podemos cocer bolsas? allí en la cata pero tiene que ser en 3 bolsas porque se rompen 6 pesos la docena es una ganga porque si usted va a super selecto es como a 4 dólares llevemos no hay bolsas hay que llevarla no cabe tiene bolsas grandes déjale a la señora que está vendiendo una bolsa pero que no andamos monedas miren la ventaja de andar en lleno la única ventaja es que un deslizón y la hielera porque no le echen vayan a echarlo un paso andan provisiones ahí ah pues si y esto fue que le quebró y le echó fibra o es para ser lo más firme no que me quebró y le añadí otro pedazo esta chivo buena idea queda sólido queda sólido cuidado y esto en cuanto tiempo ha hecho esta pesca? como de las 12 ya lo dejo un rato es que es runguneado runguneado es con golpes con eso le da uno usa un palo pero más práctico William mire runguneado con esta pesca le da el sonido mire con esa pesca tira la y la saca y la vuelve y tira es más práctico que una vara que astuto primero que veo yo que es el runguneado con una pita no la mayoría ahí arriba no le anda algo abajo también como campana no como es que eso suena al caer al agua ah que no es arena es piedra aquí va si es piedra pero este con solo que caiga al agua hace bulla es como un pistón de un carro si no por eso pero es que aquí hay piedra donde choca la colada si no importa con eso en la noche le hay que caer más en la noche va que si no viene en la noche usted no solo en el día pero se baña también cuando anda ahí ah pues si yo si cuando se trae el tramaje lo hace trabar para que aguante si esta hondisimo aquí tirando tanteando que se le llegue de cuantos metros se mete aquí no hay lagarto lo que es esta pistilla va a dejar pistillas va a estar chiquita pero mas que aquí no hay lagarto miren esta pistilla miren las pistillas donde se mete 3 4 gracias a dios es lo que procuro tirar es como 6 metros me revienta los oídos mas peor que ya los tengo este pero no hay lagartos aquí verdad como no pero lo que pasa es que no estamos acostumbrados en serio hay lagartos aquí si tiene que ver es pero nunca hemos visto lagartos aquí nosotros no es que como buscan las orillas que poca bulla si lejos de la gente así como aquí el traje del ferry las canolas buscan la parte donde esta solo que no lo moleste donde esta la avioneta si de ahi venimos ah por alla esta una poza en el paso hondo una vez les cayo un trasmayo era hembra tenia 24 huevos porque la aliñaron 24 huevos como un garrobo gigante solo a grabar ay caldito esperate mira como le hagan pescado que poces son y ya viene contento aquel yo con gran pedo me deja ir alla hasta aqui se dio ahi venia preso no podria soltar el pedo cuando iba para la escalera se me salio un aire 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 es que iba para arriba usted lo tiró a tavo yo iba para arriba y lo vea yo lo tiro pero yo me lo tiré pero que se esta comando si mas le arranco la cabeza si yo cuando lo vi si pero yo pensé que se había quedado abajo como le dijo a usted como le dijo a usted como le dijo yo venia asi yo venia asi este casi mas me levanta todas las narices pero tenia que decirle si quiera disculpe que lo cague mira la malamaca cuando lo vi ya venia asi ya no voy a tirar el pedo se hace asi no esta tan 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 chuca el agua se puede repuñar si porque por ahi estamos repuñando ya metiéndose fíjese William si esta chuca el agua pero no tanto a la origen ves esta chuca ahi donde es mas hondo como el agua estaba sentada esta clarito si porque por algo se metieron ellos al tronco solo al mandado vinieron si pero creen que en esta bolsita tan pequeña cuéntale primo ah pero no se que era para llevar toda el compa dijo que todas las iba a llevar yo creo que a los dos les puedo meter esta bueno a las 9 estoy afuera y despues voy a terminar de ayudarlas a sembrar a las 10 a las 10 a las 10 a las 10 un montón de pescadores no 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 ya a las 10 por eso aqui no hay pelo para que? a nosotros los han hecho un pedazo los dedos estas tilapias en alla 3 4 no la media la docena 5 5 6 y 6 ahí esta la donde esta y apretar porque no lo van a llevar porque venia y ya ahhh tal vez ni usa se rompio se rompio y cuantas venia? no no pero las bolsas del señor de tavo tienen un espacio y podemos hacer unos pilates se rompio 2 docenas 2 docenas le va a vender y los demas? es que me tienen encargado unas pero aqui hay 2 dolares todavía y las quiere llevar si quiere llevar este serian este 14 y no solo en las 2 docenas al negocio cada vez no va a tener encargado dalo ustedes como lo cambian no tal vez hay en el negocio en el restaurante ajá y eso pueden cambiar si quiere el hielo aqui hay hielo para que le pongan ahorita creo que ya no no porque donde van a ir mojando eso si 14 allí en esas 2 docenas son los 12 pero si va a llevar las 4 que sobran serian 14 no se si les he hecho o no o sea que lo hacemos con eso no 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 aqui todo el año pescan si aqui todo el año o sea que hasta cuando llena es igual pero cuando llena es mas mal un poco mas calmado que se meten por el agua si todo eso ya cuando queda adentro vuelve a reverdecer diablo y ese sapo enfermo esta todo hecho leña ese sapo que horrible que horrible es ese sapo hoy en el verano hay una presa esta todo pero de que donde hace eso ese sapo esta horrible no lo toques William mira mira este sapo mire este asco no hombre si asinchados mira hasta los 6 abre no ni manco chino déselo a la copa se lo ve venselo a la copa grabelo grabelo como es? que vos te esbolado jajaja le agarró el primer sapo no vos dijiste que estaba al lado de hoy ya jajaja jajaja jajajaja hoy besé a la prima nunca me imaginé que estaba llegara ella estaba feo y así le besó el culo le besó el culo y más que cuando le acerca la boca William se la atora muchas gracias puya el atardecer en el mirador vamos a ver es posible que para las pavas otra vez es posible hay mayores de igual que bonita vista no, el de whatsapp a saber fíjese David por el ángulo podría ser podría ser mejor está poniéndose la mano así y más abajo este video va a quedar chivo con el atardecer en el mirador la tomé mal mira la tomé mal no la marqué no me estaba ya el sol mira el atardecer así va a quedar si, otra cosa bueno, al menos este chiquillo puya deberían poner unos basureros aquí porque la gente es más cochina que en la nueva si en la filra en la filra esa si y a mí que encima de la camisa no, no, es la pinta es que yo sí sabía que es la fibra de verdad no, con las filas con un colpillo que fue esta ¿verdad? si si la fibra les viene picando pudo y a esto se alanía jajaja estoy diciendo esto ya está loco como bestiales ¿qué estudió? fui una investigación ¿qué estudió? ¿qué estudió? ¿qué estudió? ¿qué estudió? ¿qué estudió? ¿qué estudió? ¿qué adalah? inteligencia eso es la antena ese es la de San Francis ¿este está cerrada? doctor que me hagas la de la verbal ¿cuánto vamos a echar? ¿cuánto vamos a echar? ¿que es el brazo? tu tiene un martillo ¿y? ¿Y anda aquí delante? Fi Stelle esp�� espol começar NFL espolver 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 esp 240